Fernando Borroño en Radio 10, te consultamos primero si podés hacernos un pequeño resumen de lo que vos escuchaste en el día de hoy en esta comisión en Senadores. Bueno, me parece que las organizaciones inclinadas fuimos bastante claras en cuanto a qué es lo que de verdad sucede, acá el problema no es cuánto dura un contrato de alquiler, si dos o tres años acá el problema es todo el lobby feroz que se está haciendo hace tres años por parte de los empresarios de la vivienda para que se modifique esta ley, porque saben que lo que tienen que sacar de acá es que el Estado no se meta en un negocio que ellos creen tiene que ser por fuera del Estado, entonces me parece que en ese sentido quedó claro y también obviamente la posición nuestra que es defender la ley actual, que sigan los plazos de tres años, que siga la actualización anual para proteger los salarios y sobre todas las cosas que el Estado controle el cumplimiento de la ley y que dé una muestra clara de que el mercado inmobiliario no puede estar por encima del Estado. Sergio Muñoz, te escucha entonces ahora Fernando Borrón y en el piso. Gracias Mayu. Gervasio, buenas tardes, ¿cómo estás? Estaba pensando que por qué se repitió mucho este tiempo que la actual ley de inquilina, la actual ley de alquileres no servía y había que modificarla. ¿Cuál fue lo que generó esta nueva instancia de rediscutirla y poner otra ley? Fue la presión del mercado inmobiliario. Fue eso. Me parece que hay que sincerar un poco las cosas ya, ¿no? El mercado inmobiliario hizo vínculo con los medios de comunicación total. Entonces, desde que se votó la ley, todos los problemas de la Argentina, o por lo menos de la vivienda, eran por realidad alquileres, fue algo que instaló el mercado. Mientras, incumplía sistemáticamente la ley. Por otro lado, también me parece que nosotros creíamos, cuando entró en vigencia la ley en el 2020, que el Estado iba a comprometerse con el cumplimiento de la ley y no hubo ni siquiera una campaña de difusión sobre los derechos que se conquistaron. Poca gente sabe que un contrato tiene que durar tres años sí o sí, que la actualización tiene que ser anual, etcétera, etcétera. Y eso sirvió para que el mercado pudiese golpear de la forma que golpeó. Yo creo que igual hoy quedó muy claro, y los senadores del Frente de Todos, del Oficialismo, en realidad, tienen hoy claro que la ley hay que defenderla y que tienen que legislar para las mayorías. Así que veremos qué es lo que sucede. En principio, las organizaciones van a intentar hacer todo lo posible para que no salga la ley del mercado. Germán, yo gracias. No, por favor, un abrazo grande, Borrón. Un abrazo, Mayu. Muchas gracias. Lo escuchábamos entonces, Fernando A. Gervasio Muñoz, presidente.